Continuamos con esta información. Mientras Janet Huari renunciaba a las filas de Perú Libre por actos de corrupción y falta de transparencia de esta actual gestión, una dirigente de esta agrupación regional no supo sustentar el porqué de la expulsión de esta consejera. ¿Intereses del pueblo o respeto al ideario de Perú Libre? Fueron los dos argumentos que se manejaron dentro de la conferencia de prensa que ofreció la militancia femenina, luego que la consejera Janet Huari Contreras anunciara su renuncia al partido de gobierno. Preste mucha atención, amigo televidente. Definitivamente nosotras, las mujeres, hemos confiado en ella, le hemos elegido para que nos represente, para que definitivamente vaya contra nuestros objetivos y es más, vaya contra nuestro estatuto y de repente nuestro ideario, que es lo más importante para nosotros. Nosotros podríamos respetar de repente sus decisiones si es que sus acciones responderían a intereses del pueblo. De esta manera, casi impositiva, la secretaria de la mujer, Clotilde Castillo Lozano, trata de explicarnos el porqué de la expulsión de la consejera. Sin embargo, cuando le preguntamos cuáles son los intereses del pueblo, estas fueron sus respuestas. Los intereses del pueblo, ejemplo, tenemos un programa que es el programa de alfabetización, ella no lo está apoyando. El otro tema ya es un tema de partido, en el cual se le ha dado una secretaría, se le ha encargado funciones y definitivamente no... Eso no le interesa al pueblo. Perdón, señor, vamos por partes, me deja terminar y luego contesto. No podría estar en un diálogo con usted. Dígame, señor. En otro momento, Castillo Lozano aseguró que su agrupación nunca tuvo conocimiento sobre la renuncia de Guari Contreras, ya que el presidente regional nunca contestó la dimisión. Al movimiento político Perú Libre no ha llegado ninguna renuncia de la señora Janet Guari Contreras. Señor, disculpe, le vuelvo a repetir lo que le he manifestado. Y aunque parezca irónico que a menos de 24 horas de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, este género de Perú Libre no lo ve así. De alguna forma nosotros respetamos su labor de los consejeros, que es la fiscalización. Lo que no avalamos es que de alguna forma incumpla con nuestro ideario y nuestro estatuto. Eso es lo que a nosotros definitivamente nos avala para tomar estas decisiones. En efecto, porque entregaron esta resolución regional donde se destituye a Janet Guari del cargo de secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Regional y además se la expulsa de Perú Libre. Estas declaraciones la ofrecieron estas tres dirigentes ante la presencia de varias trabajadoras del gobierno regional, quienes en pleno horario de trabajo estuvieron presentes en el local partidario, mientras que otras esperaron que sea más de la una de la tarde para asistir a esta cita.